¿Te ha pasado alguna vez que nada más abrir una operación te has dado cuenta de que no sabes el motivo por el cual has entrado? ¿O tal vez dudas mucho a la hora de ejecutar una orden? ¿O puede que haces muchas entradas y muchas de ellas terminan con el stop loss? Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a explicar cómo radicalmente mejorar las entradas teniendo en cuenta esos cuatro puntos a la hora de ejecutar tus operaciones. ¡Empecemos! Un pequeño paréntesis antes de meternos con el barro. Mira, mucho antes de empezar a lanzar operaciones debes preguntarte ¿qué estrategia estoy operando? Es decir, ¿estás haciendo operaciones al azar o sigues una metodología, una estrategia con pautas definidas de cómo, dónde y cuándo lanzar operaciones, de cómo definir los contextos, las tendencias y esos niveles o estas zonas donde lanzar tus entradas? Para que este contenido no solamente sea teórico, te voy a explicar cada punto con un caso práctico, compartiendo pantalla para que lo disolvices mejor, para que lo entiendas mejor. Así que, nada, vamos con el primer punto. Y aquí lo tenemos. Punto número uno. Tienes que valorar la calidad de señales de tu estrategia. Y para ello tienes que definir los criterios que utilizas a la hora de definir si este señal de entrada, si este patrón, es válido o no. Si deberías hacer tomar esa entrada o es mejor descartarlo. Aquí tenemos un caso práctico para que entiendas este primer punto mejor. Mira, en mi pantalla vemos el gráfico de Ordo Flow, es un gráfico de 5 minutos, del MNQ, o sea que del micro de Nasdaq, ¿de acuerdo? Y aquí en pantalla puedes ver el indicador de delta. Si no sabes lo que es el delta, básicamente son compras y ventas a mercado. La diferencia entre compras y ventas a mercado. Bien, bueno, si no estás finalizado con el gráfico de Ordo Flow, básicamente son las velas japonesas con el high-low, open-close. Pero además podemos ver cómo queda distribuido el volumen de negociación dentro de cada vela. Es como ver las velas japonesas con rayos X. Bien, entonces, uno de los conceptos de entrada que yo utilizo en mi operativa, que funciona bastante bien y es bastante sencillo de aprender, ¿vale? Es el concepto de divergencia. Básicamente, si nos fijamos en este movimiento bajista, fijaros en estas cuatro velas bajistas, y al mismo tiempo nos fijamos en cómo el delta acompaña este movimiento, podemos ver claramente de que tenemos aquí una divergencia bien marcada, ¿no? Porque el movimiento es bajista, es un movimiento muy fuerte, ¿no? Sin embargo, el delta, o sea, que las ventas a mercado, cada vez que el precio alcanza un nuevo mínimo, disminuyen. O sea, que esa fuerza de vendedores, cada vez que el precio consigue cerrar cada siguiente vela más abajo, va disminuyendo. ¿Qué quiere decir esto? Que este movimiento bajista es débil. Por tanto, nosotros, es una situación, ¿vale?, un concepto de entrada que aprovecha de este tipo de debilidades, ¿no? Esas divergencias entre lo que es el precio y el delta. Entonces, claro, es aquí donde llegamos al punto de que cada setup de entrada que nosotros tenemos en la operativa, ¿no? Tenemos que tener varios criterios para poder definir si esta señal de entrada, si este setup es válido o no. Porque, claro, si nosotros entramos aquí sin ningún tipo de criterio, simplemente viendo esa divergencia, ¿vale?, que es bastante evidente que aquí hay una divergencia, ¿vale? Pero si no tenemos este criterio que nos verifica que es una buena señal de entrada y que vale la pena hacer esta entrada, entonces nos van a saltar muchos esos stops. ¿Me estoy explicando? Así que yo, en mi caso, te recomiendo, ¿no?, a ti también hacer lo mismo por si quieres operar divergencias, ¿vale? Es utilizar un filtro, un criterio que, en mi caso, es tener un nivel de apoyo. Es decir, cada vez que yo quiero operar esa divergencia, ¿vale?, tengo que mirar siempre a la izquierda en búsqueda de a ver si tengo algún nivel relevante, un nivel técnico, un nivel fresco, que me permite, ¿no?, que me puede ayudar en apoyar esa entrada. Porque, al fin y al cabo, operando divergencias, muchas veces hacemos entrada en contratendencia, ¿vale? Bueno, como un ejemplo, aunque para mí tampoco sea una señal clara de entrada, ¿vale?, podríamos utilizar este mínimo de aquí, ¿vale?, fijaros en esa tendencia alcista, ¿vale?, este mínimo, que es un mínimo importante, siendo un nivel técnico, ¿vale?, para poder anclar aquí nuestra entrada. Entonces, ¿cuál es nuestro criterio con el cual vamos a estar filtrando esas entradas y así aumentar mucho más el ratio de las operaciones aciertas, ¿no?, que terminan con profit? Pues, teniendo en cuenta ese criterio de entrada, si hay un nivel relevante donde yo puedo apoyar esa entrada, en este caso estamos hablando de divergencia de delta, entonces sí que puedo hacer esta entrada. Pero en caso de que no hubiera aquí este nivel, estamos comentando, ¿vale?, entonces esta entrada yo seguramente la descartaría. De hecho, si eres nuevo y solo estás arrancando con la operativa de order flow, ¿vale?, en la tarjetita que aparecerá ahora a la derecha arriba, te voy a dejar un vídeo donde explico varios otros conceptos, ¿vale?, de entrada con order flow, ¿vale?, es un vídeo que se llama Aprender order flow desde cero y ahí puedes encontrar varios patrones de entrada gratis. Lo segundo, pero por ello, no menos importante a la hora de ejecutar tus entradas es definir cuál es el precio de entrada y cuál es el stop loss que vas a poner para esta operación. Además de esto, es muy importante que te fijes un objetivo, un objetivo de profit, aunque sea un objetivo donde potencialmente puede llegar el precio, para así poder valorar cuál es el ratio-beneficio-pérdida de esta entrada y en base a ello valorar si realmente hacer esta entrada vale la pena o no. Para explicar este punto utilizaremos el mismo gráfico que hemos visto antes, el gráfico de 5 minutos del futuro de micro de Nasdaq. Pues bien, para poder valorar el ratio-beneficio-pérdida vamos a necesitar básicamente dos cosas, ¿no?, tres. Tenemos que definir el precio de la entrada, dónde vamos a hacer nuestra entrada, el tamaño de stop loss, ¿no?, el precio donde fijaremos nuestro stop loss por si el precio no respeta nuestro argumento de entrada y un nivel de beneficio donde potencialmente puede llegar el precio, según nuestra análisis, ¿vale?, y después de haber definido esto, pues valorar cuál es el tamaño de stop loss versus el tamaño de nuestro potencial profit que podemos ganar en esta operación y de ahí, pues valorar, ¿no?, si esta entrada realmente vale la pena hacerla o no. Bien, entonces, como estábamos comentando antes, nosotros aquí, este ejemplo que estamos viendo, es una divergencia, ¿no?, y estábamos hablando de abrir una entrada en largo cuando el precio testee este nivel de aquí que hemos visto antes, que es un nivel técnico, ¿no?, y esa divergencia que estamos comentando. Pues bien, entonces, ¿dónde se quedaría nuestro precio de entrada? Básicamente, para poder hacer esta entrada, habría que esperar hasta que se cerrara esta vela larga roja y de esta manera confirmar de que sí, efectivamente, tenemos esa divergencia, ¿vale?, y a partir de ahí podemos entrar ya directamente en la apertura de la siguiente vela. Es decir, nuestro precio de entrada seguramente se quedaría por aquí, ¿vale?, lo voy a marcar así con un puntito gordo, ¿vale?, algo así. Entonces, esto sería nuestro precio de entrada, ¿vale?, sea cual sea. 19.000, 0,0, por decir algo, ¿no?, por decir un precio ciego. Bien, entonces, si esto es nuestro precio de entrada, es nuestra entrada, ¿vale?, entonces, ¿dónde tendría que estar el stop loss?, ¿vale? El stop loss normalmente lo fijamos mirando el otro indicador que se llama ATR, ¿vale? Si no sabemos cómo nosotros en Armagan midimos el tamaño del stop loss, otra vez. Te voy a dejar en la esquina, arriba a la derecha, una tarjetita que aparecerá ahora, ¿vale?, con un vídeo donde explicamos dónde y cómo colocar el stop loss, ¿vale? Es un método sencillo que utilizamos en Armaga, es consultando con el indicador ATR. Bien, entonces, dependiendo del ATR que tengamos en este momento, ¿vale?, y el ATR en su... el valor del ATR depende de la volatilidad del mercado en cada momento, ¿vale?, si volatilidad sube, entonces, evidentemente, tenemos que poner el stop loss más elevado, ¿vale?, más grande. Entonces, normalmente, para el Nasdaq, nosotros utilizamos un stop loss de unos 80 ticks, ¿vale? Vamos a sacar el ruler, ¿vale?, y medirlo, medirlo bien. Entonces, estamos comentando que el precio, la entrada tendría que estar, pues, más o menos, ¿no?, en la apertura de esta vela verde, serían unos 74 ticks, ¿vale?, serían unos 80 ticks de stop, que es un stop loss bastante habitual que utilizamos en nuestra operativa, ¿vale?, y, ¿hasta dónde, entonces, podríamos, podría llegar el precio según nuestro análisis? Pues mira, mirando el order flow, yo veo claramente dónde están, dónde estarían, podrían estar nuestros objetivos, ¿vale?, este cluster de aquí, esta vela, ¿vale?, que es una vela de iniciación bajista, ¿vale?, podría ser un buen objetivo, ¿vale?, entonces, este precio, este cluster, podría ser nuestro take profit número uno, ¿vale?, ahora miraremos a ver de qué tamaño estamos hablando de profit para valorar, ¿no?, si realmente este ratio beneficio-pérdida es aceptable o no. El otro take profit podría ser hasta aquí, ¿vale?, si nosotros somos un poquito más ambiciosos, o incluso, mirando este cluster, ¿vale?, este cluster de aquí, podríamos incluso ponernos muy ambiciosos, ¿no?, con este profit y medirlo, y valorar, pues, salir por aquí. De hecho, como puedes ver, el precio lo respeta, los tres take profits al tick, ¿vale?, esa es la magia de operar con el order flow. Pues bien, sacamos el ruler otra vez, pongo el puntito aquí, ¿vale?, hasta el primer profit, que estamos comentando, ¿no?, que es este cluster de aquí, tenemos 119, es decir, tenemos el ratio que ya supera el 1 a 1, por tanto, realmente incluso, si el precio, ¿no?, nos da ese primer profit, ya es una entrada que desde mi punto de vista, ¿vale?, según mi estrategia, según mi gestión de riesgo, es una entrada que yo seguramente haría, ¿vale?, porque me cuadra bastante, solo 80 ticks de stock, ¿vale?, y 120 de profit. Pero claro, si nos vamos al take profit número 2, ¿vale?, estamos hablando de unos 200 ticks, es decir, que con esta entrada, si nos ponemos así, un poquito más ambiciosos, ¿vale?, podríamos, este es el precio de entrada, podríamos llegar a hacer, llegar a cerrar el ratio de 2 a 1, aquí sería el stop loss, ¿no?, esta línea es nuestro precio de entrada, y aquí estaría nuestro take profit, y es justamente este tipo de entradas que nosotros buscamos, ¿no?, cuando nos apalancamos sobre el order flow, sobre estos conceptos de divergencia, de delta y demás, porque operar con este tipo de ratios, ¿vale?, es mucho más sencillo y fácil, porque claro, cuando tú arriesgas 80, pero cada vez que tienes razón, ganas 200, evidentemente, pues la operativa se vuelve muy cómoda. Siguiente punto, tienes que mirar varios time frames, es decir, utilizar en tu operativa, más de un time frame. Yo en mi caso, por ejemplo, utilizo el gráfico de 60 minutos, para definir el contexto macro, y los niveles en las zonas más relevantes, según el perfil de volumen, y luego bajo al gráfico de 5 minutos, para, pues, encontrar esos patrones de entrada, ¿no?, para valorar dónde está el punto de entrada, dónde está el stop loss, dónde está el potencialmente profit, y así decidir lo que hemos hablado en el punto anterior, ¿no?, si hacer esta entrada vale la pena o no, valorar ese ratio beneficio-perdita. En realidad, este punto tendría que estar en el número 1, pero bueno, tampoco es que quiero complicar demasiado este esquema que te estoy contando, ¿vale?, pero que sepas que es un punto clave del que no podemos preencendir en ningún caso, y que lo tienes que tener muy definido y muy claro a la hora de ejecutar tus entradas. Mirad, este punto es la clave para tener una operativa intradía, sólida y rentable. Mirad diferentes time frames. A la hora de operar, yo utilizo gráficos de 5 minutos. Lo he mencionado antes, ¿no? Todos los vídeos que tenemos en el canal, pues, aparecen los gráficos de esa temporalidad. Pero al margen de utilizar este gráfico, digamos que la temporalidad de 5 minutos la utilizo para apretar el gatillo, ¿no?, para colocar el stop loss, para definir el precio de entrada, para definir el profit, pero las entradas que estoy haciendo las intento siempre ubicar dentro del contexto más grande, ¿vale? Que lo podemos mirar o bien en gráficos de una hora, lo que suelo hacer bastante, pero además consultar con el contexto macro, ¿vale? Y este análisis a mí me gusta hacer utilizando una plataforma que seguramente que muchos conocéis que se llama TradingView. Sobre todo porque al margen de mirar un time frame diario aquí en el TradingView, también podemos visualizar el perfil de volumen. Otra herramienta que yo utilizo mucho en mi operativa a diario, ¿vale? Si nos fijamos, en el momento de grabar este vídeo, el Nasdaq se encuentra en máximos históricos, ¿vale? Con el POC que se ha quedado muy abajo, en unos 15.000 puntos, ¿vale? Lo que me dice esta situación en análisis macro, ¿vale? Es que el Nasdaq puede perfectamente llegar a hacer otro all-time high, ¿vale? Porque la estructura del movimiento es 100% alcista, ¿vale? A través del perfil de volumen, a través de la atención del precio, esos máximos y mínimos crecientes, ¿vale? Podemos ver que a nivel macro el Nasdaq se encuentra en una fuerte tendencia alcista y, por tanto, para nosotros, los que hacemos scalping, los que hacemos operativa intradía, es una información muy importante a la hora de ejecutar entradas en timeframes menores, 5 minutos, en un minuto si queréis, ¿vale? Porque si yo soy consciente de que el Nasdaq a nivel macro se encuentra en una fuerte tendencia alcista y, por tanto, los compradores tienen esa fuerza de mover el precio al alza, entonces yo mirando mis señales de entrada, mirando mis patrones de entrada, voy a dar siempre prioridad a las entradas en largo. ¿Por qué? Pues para poder fluir a favor de ese contexto macro, porque de esta manera otra vez puedo conseguir ratios mucho mejores en mi operativa, puedo acortar mis stop loss y a cambio poder ganar 2, 3, incluso 4 veces más que el stop loss inicial. Entonces, consultar con el time frame superior en qué contexto estamos, estamos en tendencia, estamos en rango, es muy importante y es muy útil, es una herramienta muy potente a la hora de valorar nuestras entradas, a la hora de dejar que fluyan más, de surfear esas ondas de movimiento y maximizar nuestras ganancias. De hecho, si es la primera vez que escuchas sobre la herramienta de perfil de volumen en TatingView, no sabes utilizarla, otra vez, tenemos un vídeo en el canal que otra vez te voy a dejar la tarjetita, donde explicamos cómo puedes aprender a usar el perfil de volumen, porque es una herramienta gratuita, este indicador es gratuito, lo puedes encontrar dentro de la TatingView que también es gratuito. El último punto, lo que debes tener en cuenta es mirar los índices de referencia, es decir, si tú operas acciones americanas, te interesa echarle un ojo a ver lo que hace el mini S&P 500 o el Nasdaq. Si operas criptos, evidentemente, te interesa echarle un ojo al Bitcoin. Si, por ejemplo, operas con los CFDs, vamos a poner un ejemplo del par euro-dólar, ¿vale?, pues tienes que tener muy a la vista su equivalente en los futuros, que es el índice del dólar. Al día de hoy, los mercados son globales y están entreconectados entre sí y dependiendo de la situación pueden estar sincronizados o no. Evidentemente, si tú buscas una entrada con bajo riesgo y un gran potencial de desarrollo, deberías de buscar contextos donde todo encaja. Estos cuatro puntos son los más importantes, los más imprescindibles para tener una operativa sólida y rentable. Yo, además, en mi día a día como trader, a la hora de ejecutar entradas, utilizo un algoritmo de tres pasos muy sencillo que me permite cerrar más de 80% de mis entradas con profit. Si quieres echarle un ojo a este algoritmo, ¿vale?, lo he explicado en este vídeo que te dejo en la tarjetita por aquí. Evidentemente, conforme vayas adquiriendo más experiencia operando tu estrategia en los mercados, descubrirás y conocerás otros detalles y matices que también debes tomar en cuenta a la hora de operar. Pero ya son detalles que podrás agregar a tu operativa conforme vayas adquiriendo, como digo, esa experiencia y esas horas de vuelo. Si crees que hay algún otro punto importante que un trader debe tener en cuenta antes de abrir una entrada, déjamelo saber en los comentarios debajo de este vídeo, ¿vale? Y si aún no estás suscrito, te dejo por aquí el botón para que puedas suscribirte al canal y apoyar la creación de esos contenidos por si te gustan. De hecho, si te gusta este contenido, dale un buen like y si quieres ver otros dos vídeos más, te dejo por aquí dos listas de proyección que te puedan interesar, ¿vale? Y como digo, el botón de suscribirse. Dale si no estás suscrito y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chao.